Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, estaré viviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Me repite siempre y mientras salí Me ponga muerte sobre esta tierra Y se fabrican en nuestro árbol de guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Por fin se cierran el sombre sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Pienso que yo lo veía como un figuero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Canta, que es tienda Sobre esta tierra Hoy te quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un guerrero Ni la paz de los pinos del mercenero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La ventadura buena y mi esperma gente Quiero la vida De mis simientes No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como un guerrero y día se lo jodía Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Gracias.